Hola amigos y amigas de Spanish from Spain, yo soy Reyes, bienvenidos y bienvenidas una vez más al que es probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube. Hoy habéis elegido como motivo de esta lección hablar de probabilidad, hablar de probabilidad. Entonces vamos a hablar de probabilidad, pero quiero enlazar este tema de la probabilidad con otro aspecto gramatical que siempre os suscita dudas, y es el de subjuntivo e indicativo. Así que, en la clase de hoy vamos a hablar de probabilidad con indicativo y con subjuntivo. Espero que os guste. ¿Os parece? Empezamos ya. Supongo que os estaréis preguntando ¿qué hace Reyes con estas camisas? ¿Qué hago con estas camisas? ¿No? Supongo que os preguntaréis eso porque me veis en este vídeo con dos camisas y os preguntaréis, bueno, ¿para qué necesita Reyes dos camisas? Bueno, me estoy probando ropa, me estoy probando ropa porque tengo una fiesta, ¿vale? Supongo que a vosotros os habrá pasado que habéis tenido una fiesta o una cena de reencuentro con los compañeros del instituto, que es mi caso, del instituto, o del colegio, de la universidad. Bueno, supongo que vosotros también habéis asistido a una de estas fiestas. Pero el caso es que no sé, no sé qué camisa ponerme, ¿vale? Es una fiesta, bueno, pues donde voy a ver a mis compañeros y mis compañeras del instituto y no sé, no sé qué camisa ponerme. Espero que me ayudéis. Pues supongo que para vosotros no será un problema ayudarme, ¿vale? Me pruebo las camisas y me decís, ¿cuál os gusta más? Bueno, ¿qué? ¿Qué me decís? ¿Cuál os gusta más? ¿Esta, esta o la que llego? Bueno, me lo decís si os parece en comentarios, que quiero ir bien guapo a la cena con los compañeros del instituto. La verdad es que no sé quién va a venir a la cena, no sé quién va a venir, pero os voy a hacer una confesión, una cosa que quede entre nosotros. Cuando iba al instituto había una chica que me gustaba mucho, se llamaba Miriam, bueno, se llama Miriam, y estuvimos saliendo un poco, un poco, ¿vale? Porque fue al final del curso, ya nos separamos, cada uno estudió una carrera en un lugar diferente, y bueno, pues lo mismo, lo mismo viene Miriam, ¿vale? No es que espere que sienta algo especial por mí, yo tampoco siento nada especial por ella, pero lo mismo tiene un buen recuerdo de mí, ¿no? Lo mismo piensa que la relación estuvo bien, ¿no? Después de todo, yo soy un chico guapo, inteligente, un seductor, ¿no? Un seductor. Y bueno, pues lo mismo, le pido una cita. Lo mismo cuando vaya a la cena, pues hablo con ella y le pido una cita, ¿no? Si no está casada, o no tiene pareja, ahora mismo, pues creo que sí, creo que le pediré una cita, salir un día, a tomar algo, a cenar, ella y yo solos. Creo que sí, lo mismo, le pido una cita a Miriam, a ver qué me dice. ¿Sabéis qué? He pensado que a lo mejor me compro una camisa nueva, ¿vale? No sé, quiero causar una buena impresión, ya sabéis que lo mismo le pido una cita a Miriam para salir, ya veremos, ya veremos, y quiero causarle una buena impresión. Así que a lo mejor, a lo mejor, voy al centro comercial, ¿vale?, y me compro algo de ropa. Me compro una camisa, unos pantalones, unos zapatos para ir arreglado. Me da un poco de reparo porque a lo mejor la fiesta o la cena es más informal, pero bueno, yo quiero causar una buena impresión, quiero causarle una buena impresión a Miriam y a lo mejor me la pido, me compro ropa, ¿no? Pero claro, por otro lado, irme al centro comercial, ahora, con la que está cayendo con el coronavirus, toda la gente que hay contagiada con coronavirus, que bueno, pues meterme en el centro comercial, que seguro que va a estar lleno, a lo mejor está lleno, pues no sé, no sé si es buena idea. Así que a lo mejor, a lo mejor me pido la ropa por internet. Sí, eso, eso es lo que voy a hacer. A lo mejor me pido la ropa por internet. Después de todo, lo he hecho muchas veces, así que tampoco, bueno, tampoco es una novedad. Creo que sí, que a lo mejor me compro la ropa por internet. Una forma habitual en la que los españoles hablamos de probabilidad con indicativo, bien puede usar las tres fórmulas que hemos visto. Podemos decir supongo que, supongo que mañana hará buen tiempo y utilizo indicativo. Otra opción sería a lo mejor. A lo mejor siempre va con indicativo y es una fórmula que indica probabilidad. A lo mejor después llamo a un amigo y nos vamos de copas. Y por último, hemos visto la forma lo mismo. Lo mismo no es tan usada, no es tan común, pero no es extraña para un nativo, ¿vale? Que no sea tan usado lo mismo como a lo mejor, o supongo que, no quiere decir que los nativos no la utilicemos. También lo usamos, lo mismo. Lo mismo me voy a echar un partido de tenis esta tarde, ¿vale? Son tres fórmulas con las que indicamos probabilidad y que son comunes en español. Lo mismo, a lo mejor, y supongo que. Me estaba acordando ahora mismo de Pepe, de mi hermano, mi gemelo, que hace mucho tiempo que nos sale aquí, en los vídeos de Spanish from Spain. Y creo que puede que lo llame, puede que lo llame. Porque, bueno, cuando teníamos 16, 16, 17 años, íbamos al instituto juntos, él iba a la clase de al lado, ¿no? Pero, bueno, pues voy a ver si lo llamo, ¿no?, para que se venga, ¿no?, a ver qué dice. Puede que lo llame. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que las últimas veces que me he ido de marcha con Pepe, se ha puesto muy borracho. ¡Muy borracho! Y me ha tocado llevarlo a casa antes de que la fiesta... Pues me ha cortado el rollo. Antes de que la fiesta empiece, justo en la cena, cuando terminas de cenar, el tío ya iba borracho como una cuba. Y entonces, puede que no lo llame. Puede que no lo llame. Pensándolo bien, puede que no lo llame. No sé, estoy ahora mismo en un brete. No sé qué hacer. Puede que lo llame. Me gustaría salir con él porque, bueno, hace tiempo que no lo veo. Pero, claro, teniendo en cuenta las últimas veces que he salido con él, lo mal que ha ido, pues puede que no lo llame. No sé, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Pero, claro, si se entera que hemos hecho la fiesta y no le he dicho nada, puede que se enfade. ¿Qué hago? ¿Le llamo o no le llamo? Venga, pues le llamo. ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¡Ey, Pepe! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, mira, que hay una fiesta con los compañeros del instituto, han dicho de hacer una quedada, de quedar e irnos a cenar e irnos de fiesta luego. Y he dicho, pues mira, te lo voy a decir y así, bueno, pues si te quieres venir, ¿sabes? ¿Qué me dices? Pues no sé, no te prometo nada, ¿eh? Tal vez vaya, tal vez vaya, no lo sé. También te digo que tal vez no vaya. ¿Cómo que tal vez vengas? ¡No me jodas, Pepe! Si lo vamos a pasar de coño, hombre, venga, apúntate. Bueno, 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 no te prometo nada, ¿eh? Yo te digo que tal vez vaya. ¿Sabes lo que pasa? Que me ha salido una cita con una chica. Y bueno, pues no quiero comprometerme contigo y decirte que voy a ir cuando luego no voy a ir. Yo te digo que tal vez vaya, ¿eh? ¡Ah, pillín, pillín! ¿Y con quién has quedado? ¿Te acuerdas de Miriam? ¿De Miriam, la que iba con nosotros al instituto? Sí. ¿No estuviste tú enrollado con ella una temporada corta, con ella, con Miriam? ¿No te suena? ¿Con Miriam? Pues no, no sé quién es, ahora mismo no me suena, no me suena. Bueno, no sé, haz lo que veas. Después de todo tampoco, ¿sabes? Tampoco es que vaya a ser una fiesta... Bueno, tal vez no vaya ni yo tampoco, ¿eh? Me lo estoy pensando, tampoco lo tengo tan claro, no sé qué hacer, ¿eh? Tal vez tampoco vaya yo. ¿Cómo que tal vez te quedes en casa? Hombre, no seas tonto, sal, diviértete, pásalo bien, que estás siempre ahí en casa, encerrado, con los libros, leyendo, estudiando, macho, sal un poquito, que te dé el aire, diviértete, yo que sé, a ver si te sale algo por ahí, algún plan, conoces a una chica... Bueno, oye, de todas maneras, tengo que dejarte, ¿vale? Que, no sé, tal vez vaya al centro comercial y me compre ropa para la cita con Miriam, ¿sabes? Será, cabrón. Y estas son las opciones que hemos visto con subjuntivo, puede que. Cuando utilizamos puede que, siempre vamos a usar subjuntivo, puede que salga con mi hermano mañana a dar una vuelta, puede que. O también puede utilizar tal vez, tal vez haga deporte el domingo por la tarde, tal vez, ¿vale? Son dos fórmulas que indican probabilidad, las dos, y se utilizan con subjuntivo. Tal vez, se podría utilizar con indicativo, pero no es muy habitual. En el 90% de las ocasiones, utilizamos tal vez con subjuntivo. En cualquier caso, yo os aconsejo que utilicéis subjuntivo, porque los nativos no solemos utilizarla en indicativo, y creo que bien merece otra clase hablar de usos de tal vez con indicativo, o hablar sobre tal vez con indicativo y con subjuntivo en otra lección. En este caso, pues, ya sabéis que puede que es una fórmula que requiere subjuntivo, y tal vez se usa en la mayoría de ocasiones también con subjuntivo. Y damos por concluida la lección de español de hoy, donde hemos visto formas de hablar, indicar, probabilidad, en indicativo y en subjuntivo. Así que, si os ha gustado la clase, le das al like, compartís, os suscribís, y nos vemos la semana que viene. Ya sabéis que la vida puede ser maravillosa. Cuidaos mucho, nos vemos, chao.